Hola queridos amigos, un pequeño video para mostrarles un curso muy interesante para los odontólogos. Un tema que venimos viendo desde hace mucho tiempo, la relación céntrica. En este curso van a aprender cómo poder obtenerla en un concepto postural, en un concepto de equilibrio general del organismo. ¿Te preguntaste alguna vez por qué residían los tratamientos? ¿Por qué la ortodoncia residiva? ¿Por qué fracasan las rehabilitaciones? ¿No será porque no tienes un balance general del organismo? Pues sí, esa es la clave por la cual residimos nuestros tratamientos. En este curso vas a aprender cómo encontrar esa gran relación de la mandíbula en equilibrio con el cuerpo. Relación céntrica postural para evitar residivas y fracasos en nuestros tratamientos de rehabilitación. Un curso totalmente online. En nuestra academia online vas a poder estudiar desde tu casa. cómodamente todo el curso. Y un precio irrisorio. 35 euros. Es un costo mínimo para todo lo que vas a aprender en él. Desde la clínica, la práctica, casos clínicos, donde verás cómo trabajar y cómo obtener esa relación céntrica y esa dimensión vertical. En equilibrio con el cuerpo. Donde construir tu oclusión definitiva. No te lo pierdas. Es un curso muy interesante a un costo irrisorio. Haz clic en la figura que ves aquí. Vas a entrar en la academia. Y ahí vas a poder, aquí está el curso. Y va a tener la durata de un año. Vas a poder estudiarlo por un año cómodamente en tu casa. No te lo pierdas. Y espero verlos en nuestra academia online en muchos otros cursos más. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas.